Cuando el Espíritu bajó en Pentecostés, reunidos con María estaban tres, Pedro, Santiago y Bartolomé, Tomás, Mateo y Juan, y otros hermanos más. Reunidos para orar, y otros hermanos más, reunidos para orar. Cuando el Espíritu bajó en Pentecostés, la gente se revía, y al verlos por las calles, borrachos desvían. Cuando el Espíritu bajó en Pentecostés, reunidos con María estaban tres, Pedro, Santiago y Bartolomé, Tomás, Mateo y Juan, y otros hermanos más. Reunidos para orar, y otros hermanos más, reunidos para orar. Por eso algunos aunque ríen hoy también, cuando les cuento mi Pentecostés, no me importan sus risas, pues pienso para mí. Cuando el Espíritu bajó en Pentecostés, reunidos con María estaban tres, Pedro, Santiago y Bartolomé, Tomás, Mateo y Juan. Reunidos para orar, y otros hermanos más, reunidos para orar.